Derechito Luis, somos RSCine y ahora continuamos con el tomo número 19 de Sasaki se humilla. No, claro que no. Estamos hablando del tomo número 19 de Haruhi Suzumiya, de las aventuras de la loquilla de la brigada SOS, que en este tomo 19 ya nos estamos acercando al final. Vamos a ver cómo continúa el arco de la sorpresa de Haruhi Suzumiya. ¡Vamos allá! Primero vamos a ver que en la portada tenemos a toda esta brigada alternativa. Tenemos a Sasaki, tenemos a Fujiwara, a Kuyo, tenemos acá a Tachibana. Pero, ¿qué va a pasar? Ya habíamos visto que Haruhi había ingresado a una nueva integrante a la brigada. Tenemos acá en la página a color a esta nueva integrante, a Haruhi sorprendida y al resto de la pandilla todos juntitos. Mirá cómo está la cara de Nagato. Y en estos momentos uno se pregunta, ¿por qué carajo no compré figuras de Haruhi Suzumiya? ¿Por qué carajo no compré esas figuras en el barrio chino, en la feria del planetario? ¿Por qué carajo no las compré en esa época? ¿Por qué? Ah, pero bueno, sigamos después de ese lamento boliviano. Bueno, vamos a ver que la nueva integrante de la brigada SS se despide, le da chauzitos a todos y se larga a su casa. Entonces, están todos como muy sorprendidos de por qué ingresó esta nueva. Hasta la propia Haruhi está sorprendida, viendo que acá tenemos un poquito el examen que ella completó con mucha animosidad, contando cómo le gustaría tener de amigo a un viajero del tiempo, un extraterrestre, alguien de otra dimensión. Tiene toda esa energía, toda la pila que tenía Haruhi. Entonces, bueno, es adorable, es amigable, es la nueva integrante. Y va a ser la nueva coja y que va a ayudar a nuestro protagonista. ¿Pero qué pasa en Beta 9? Beta 9 vamos a ver que Kion está ahí por un lado con su amigo, su amigo de la infancia. El amigo, el amigo, va, no es de la infancia, sino que es el amigo del primer año con el que ya había cursado la secundaria baja, que le cuenta la verdad, le cuenta que todos los pies que están alrededor suyos son bastante raras, son bastante épicas. Pero que entre ellas destaca la zurulla, la zurulla de la frente amplia, del corazón vibrante, la zurulla de la familia super ricachona, poderosa, que todo lo puede, es el blanco de su amigo, de su amigo rubiecito menemista. Es decir, él se fue a la secundaria en el que están ahora para poder acercarse a ella y está muy feliz de que gracias a su amistad con nuestro Kion se haya podido acercar un poco más a ella. Sin embargo, por otro lado vemos que Kion está ahí pasando el rato jugando con nuestro Koizumi, hablando un poco sobre, vamos a ver, sobre la naturaleza de los humanos. De si son buenos, de si son malos, de si habiendo el mal solamente podría existir el bien, o si una concepción tiene que estar al lado pegada de la otra. Es así como él se define que ellos son los buenos, mientras que los antagonistas existen por consecuencia. Acabemos al resto de la brigada alternativa, con Sasaki en el medio. Pero bueno, es una postura bastante extrema, bastante extremista la que lanza Koizumi. Y mientras tanto vemos que, al regresar a su casa, se encuentra Sasaki jugando con el gatito, jugando con su hermanita, todo en la casa de Kion. Y se mantienen una charla que se debían desde hace mucho tiempo. Una charla en la que, se van directo al grano, se ponen a hablar sobre los valores de los humanos, sobre como Kuyo y las otras unidades extraterrestres difieren sobre esto. Pero bueno, Sasaki cree que los humanos, incluyendo los humanos del pasado, tienen la ventaja de que están viviendo el presente. Y de que, en ese presente mismo, ellos son los protagonistas de la historia. Que ellos son los que tienen que decidir y definir cómo ésta cambia hacia el futuro, y que el futuro no está completamente escrito. Entonces le dejan en manos de Kion el futuro mismo. Que no puede simplemente rendirse ante alguien que cree que todo puede suceder, tal cual lo define el mañana. Pero bueno, Sasaki confía plenamente en Kion. Sabe que por algo ella lo eligió en algún momento, sabe que por algo Haruhi lo eligió. Y sabe que por algo, él es el único humano que está cerca de estas dos deidades, básicamente. Pero bueno, por ahora, él tiene un poquito de confianza más en sí mismo. Pero no todavía la suficiente como para definir la historia. Acá vemos en el siguiente capítulo. Que sigue hablando con su amiguita, con su Sasaki, en este Beta 9. Hasta que ella se larga. Pero bueno, ¿qué pasa? Él le pregunta, ¿cuáles son tus deseos? ¿Cuál es tu deseo para el futuro? Ella le dice, ah, biológicamente es mantener mi especie... Ah, le dice... A ver... Oh, ¿acaso no te referías a algo de espectro tan biológico? A ver, sí, lo podemos enfocar bien. Una pregunta súbita y compleja, ¿eh? Naturalmente, que mis genes se prolonguen en la historia mediante mi descendencia. O sea, casarse, tener hijos, todo esa boludez. Pero no, lo que ella realmente desea es pensar. La razón de su vida es poder pensar. Y que nadie le quite ese pensamiento. Que lo que ella piense, que lo que ella imagine, es algo propio de ella. Y algo que solamente ella quiere controlar. O sea, está hablando directamente sobre la filosofía. Sobre el pensamiento humano. Está hablando sobre el conocimiento evolutivo, básicamente. Pero bueno, nuestra sacerdote aquí se larga. Se da cuenta de que ella ha sido su... Va, de que él ha sido su más cercano amigo. Como lo es también de Haruhi. Pero, ¿qué pasa? Vamos a ver en el siguiente... En la siguiente página. Sí, no hay ninguna página de por medio. Es raro, pero bueno. Vamos a ver que está Haruhi con su kohai. Ahí se presenta ante todos como Yasumi Watahashi. Y parece una piba re alegre. Parece una piba re animada. Parece re feliz. Le ayuda a hacer el té a nuestra... A nuestra mate favorita. Se pone a limpiar las cosas. Se lee un libro con Nagato. Y está muy pendiente de hacer todas las labores que Haruhi le da. Directamente. Entonces se pone a arreglar la página web que tenían. Hacerles mejores decoraciones. Mientras que Koizumi y Kion se ponen a jugar al béisbol. Pero esto ya lo habíamos visto páginas atrás. Bastante raro. Pero en fin, se ponen a hablar. Sobre como una chica más en el grupo. Hace que ellos sean la minoría. Hacen que ellos sean los diferentes. Y acá ella le tira un... Le tira un avioncito de papel diciéndole que encontró la carpeta de Mikuru. Si ustedes recuerdan bien, en la computadora de la brigada estaba oculta una carpeta con las fotografías que le habían sacado a Mikuru en el principio de toda esta serie. Y que Kion lo tenía guardadito para él, el señor chanchón. Pero bueno, acá está la nueva página. Mucho más delumbrante. Aunque lo único que tienen es el juego del día de Sagitario que está cargado. Que se lo quitaron al club de ciencias. Y también un email para contactarse con ellos. Acá vemos que Mikuru está re enamorada. Está re fascinada con la pequeña... ¿Cómo era que se llamaba? Oyasumi o Yasumi... Yasumi, sí. Con la pequeña Yasumi. Está re encantada. Y mientras tanto, Kion, en este pasar de página, está completamente preocupado por su nuevo encuentro con los demás. Con el grupo alternativo. Pero... Acá se cruza con Sasaki. Va, se cruza con Yasumi. Y siente que hay algo raro en ella. Porque ella va a buscarlo a su casa. Quiere pasar un tiempito en la habitación de su senpai. En la casa de su senpai. Jugar con su gatito. Se da cuenta que es un gato especial y muy inteligente. Y acá es como que le dice... Le pide primero disculpas. Se ponía a hablar sobre cómo era ingresar a un nuevo colegio. Que quería ingresar a un club interesante. Quería formar parte de ese club. Y que por eso se metió con ellos. Pero que no había encontrado nada de eso. Sin embargo, por curiosidad o por haber conocido a él. No se iba a rendir tan fácilmente. Y así es como... Bueno, así es como... Ella ya estaba feliz de tener unos semifinales. En un país tan interesantes. Y hacerse amiga de ellos. Pero esto es bastante raro. Esto es bastante nostálgico. Esto es bastante melancólico. Por así decirlo. Guiño, guiño. Pero bueno. Luego de pasar el ratito... Y acá decime por favor que esto no es un adelanto enorme. Acá al presentarnos una protagonista muy coja. Y muy adorable. Muy entusiasta. Esto no sería un guiño tremendo hacia el tipo de series que veríamos más adelante en el anime. ¿Acaso esto no es un precursor gráfico? Pero bueno. Sigamos con esto. ¿Por qué se emocionaba señor? Cálmese. Vamos a ver que ella es un enigma constante. Es un enigma en esta historia. ¿Cómo es que ella terminó metiéndose en el grupo de la brigada? ¿Quién es realmente Yasumi? Eso lo veremos a continuación. Pero bueno. Por otro lado. En Beta 10. Vamos a ver que... Estamos ahí. Con Nagato todavía enferma. Y Haruhi preocupada por ella. Acá vemos a Nagato jugando por un lado con la luna. Y del otro lado a nuestra Kuyo. Pero bueno. Acá cuando se cruza nuevamente con Taniguchi. Le preguntas. ¿Cómo es que saliste con esta piba? Y ella le dice. Esa piba es realmente muy rara. La verdad es que cortamos los dos. Entonces dice. Dale. Contame todo. Porque recuerdan que a él lo habían dejado en Navidad. En Navidad. Que es como el día de San Valentín para los japoneses. Lo cortaron en Navidad. Él le dice. Bueno. La verdad es que en un principio. Ella se me acercó. Así de la nada. Era muy linda. Entonces yo acepté. Empezamos a salir a todos lados. Al cine. A jugar. A comer en diferentes McDonald's. Sin embargo. En un día para el otro. Incluso me dijo que quería adoptar un gato. Y me hablaba de cosas re cósmicas. Re flasheras. Yo no lo entendía un carajo. Pero era re linda la piba. Sin embargo. Un día me dijo. Ah. Me equivoqué. Y de ahí de la nada. Me di cuenta de que había sido rechazado. Me había sido rechazado. Pero bueno. Entonces acá. Se le imagina a Kuyo en un karaoke. Pero en fin. ¿Qué pasaba entonces con Kuyo? Taniguchi. Estuvo todo este tiempo saliendo con un Kuyo. Y acá es cuando Kion se da cuenta de que todo este tiempo. Ella que estuvo acá pasándola con Taniguchi. Pudo haberlo pasado con él. Que todo hubiese cambiado mucho. Si ella hubiese interferido. Y se hubiese cruzado en la vida de Kion directamente. Entonces le da como unas gracias enormes a Taniguchi. Por pasar el tiempo con este peligro con patas. Taniguchi dice. Ah. Me estás cargando. Si vos estás re hundido con Suzumiya. Entonces dice. Bueno. Ahora yo no voy a salir con cualquiera. Pero vos tampoco. No. Vos tampoco. Y se larga. El pobre Taniguchi. Sin embargo. Che. En este momento me pongo a pensar. ¿No habían más pibas en el colegio? En el arco donde se iban a la playa? ¿Acaso Taniguchi no pudo haber terminado con una de esas pibas? ¿Acaso el destino de Taniguchi está por encima? ¿O lejos de lo que podamos ver en las páginas de esta serie? Poder de Taniguchi. Ahí se va nuestro héroe. Sin embargo. Dentro del club. Luego de esta charla con Taniguchi. Vos a ver que Kion se cruza con esta pequeña chica. Nuevamente se cruza con Yasumi. Y Yasumi le dice que. Bueno. No. No lo había visto en ese momento. Que era un error que estuviese en ese lugar. Pero que después iban a recordarlo muy bien. Entonces ahí se larga. Se larga como si no la conociera. Y deja una flor en el lugar. Una flor. Donde él. De repente dice. Ah. Capaz esta piba quiere ingresar. Como no es integrante. A la brigada. Ah. Disculpen si me. Corto demasiado la voz. Mientras hablo. Osta debería estar tomando algo para. Para el hacer. Pero bueno. Nuevamente. Vamos a ver que. Se vuelven a llamar finalmente. Konsasaki. Para un nuevo encuentro. Parece que nuestro tipo del futuro. Quiere terminarlo todo. Al día siguiente. Quiere hacer. Borrón. Y cuenta nueva. Pero todavía no sabemos. Cuál va a ser su movimiento. Cuál va a ser su accionar. Pero ella le dice nuevamente. Que la única persona que es a Haruhi. Y ella eligió. Ha sido él. Que no tiene que preocuparse. Que el destino está en sus manos. Básicamente. Pero bueno. Acá le está tirando onda con carpa. Él tira recontra onda con carpa. Y él no lo capta. O sea. Ella es rara. Lógica. Muy inteligente. Pero está tirando onda. Y él. Bueno. No. No quiere. Pero como le dice Sasaki. Por más de que ellos te digan. Que yo sea la elegida. Para ser una nueva diosa. Vos no me vas a elegir a mí. Vos vas a elegir a Haruhi. Y eso ya lo saben. Pero bueno. Volvemos a Alfa 11. ¿Qué pasa con Alfa 11? Ya es el día siguiente. Algo va a pasar. No se sabe exactamente qué. Pero Kion se está dirigiendo al colegio. Y recibe una carta. Una carta para verse con alguien. Y él dice. Ah. ¿Alguien me está tirando onda? Por primera vez. Pero él recuerda que las veces que le pusieron una carta. En su casillero. Era la loquilla psicópata de Asakura. O la Sagina del futuro también. Pero dice. Ah no. Y si es la pequeña Kohai. La pequeña flor que está acá en mi corazón. Y le dice que se vayan a reunir a las 6 de la tarde. En la sala de clases. Va. En la sala del club. Mejor dicho. Entonces él dice. Bueno. Bueno. Voy a pasar la tarde un rato acá. Voy a hablar con el resto del club. Vamos a hablar sobre los nuevos integrantes. Y. Nagato no le dice absolutamente nada. Como si no le fuese a pasar nada. Como si no se tuviese de qué preocupar. Entonces Kion va a reunirse nuevamente con esta piba. Pero cuando le pregunta a Nagato. Esta piba. Es de acá. Y ella le dice. No. Ella no viene del colegio. No forma parte de este lugar. Pero no tiene nada raro. No es. No tiene superpoderes. No viene del futuro. Pero confía en mi capo. Le dice. Entonces él va a confiar en Nagato. Porque no sabe si ella es peligrosa. Pero al menos. O al menos. Cuenta con el visto bueno de Nagato. Y así es como. Luego de ver la flor. De la nueva integrante. Mira esta imagen de como Haruki rompe la cuarta pared. Vemos por un lado que Kion está pensativo. Pensando en como ella le cayó bien a todo el grupo. Vamos a ver que más. Pero que él igualmente tiene que ir y encontrarse con su Kohai a las 6 de la tarde. Entonces le dice a los demás. Che me olvidé de una revista porno que me dejó Taniguchi. Tengo que ir a buscarla porque si no nos vamos a meter en el lío. Y acá Haruki le dice. Pará no digas las cosas de pajero en frente de las pibas. Recatate. Y entonces él se va a la sala del club. Para poder encontrarse con la pequeña Kohai. Para poder encontrarse con Yasumi. Yasumi le dice. Quedate conmigo un rato. Que vamos a ver algo interesante. Algo va a pasar. Y entonces es cuando. En medio de la sala. Sienten un golpeteo. Y acá vamos a Beta 11. ¿Qué pasa en Beta 11? Kion se despierta. Totalmente cansado del fin de semana. Su hermanita está encima. Él está jugando videojuegos. Él está preocupado por lo que puede pasar con esta brigada falsa. Y ahí los está esperando. Nuestra Sasaki y el resto del grupo peligroso. Dicen que se suba al auto. Que todo lo que están por ver está predestinado. Y acá en el auto. Mientras ellos esperan a hacer las acciones que deberían hacer sí o sí ese día. Se cruzan con un viejo chofer. Un chofer que les cuenta que su pequeño hijo tiene problemas para ir a las clases. Entonces que él contrató a una profesora para que le enseñe. Para que sea más aplicado en el colegio. Pero que la profesora le hace dibujar cosas raras. Y acá estamos viéndonos directamente con el papá. O sea, con el papá del pibe que va a crear los viajes en el tiempo. Y el pibe es el que está siendo enseñado por Haruhi Suzumiya. Todo esto es como para darle un cierre a la historia del pibe del futuro. Pero bueno. Mientras tanto todavía siguen discutiendo con Fujiwara. Que les dice todo esto que vamos a hacer ahora pertenece al pasado. Todo esto está grabado históricamente y no hay nada que podamos hacer. Sin embargo, si me hacen calentar voy a romper las reglas y voy a eliminarlos a todos. Básicamente así lo amenaza directamente a Kion. Pero cuando van al colegio se encuentran nuevamente en el colegio del norte. Pero se ve de una forma rara. Es un espacio cerrado. Un espacio cerrado con trampa donde querían encerrar a Kion. Entonces Kion está preocupado. Pero él dice. No te preocupes que acá tenemos que ir a ver algo sí o sí. En la base de donde sucede todo. En el club escolar donde están todas las dimensiones completamente mezcladas. ¿En serio? ¿En serio dijo eso? No, claro que no. No es eso. Sino que en la habitación del club básicamente es donde transcurre este suceso. Que sí o sí ellos tienen que presenciar. Entonces para eso se dirigen ahí a través de ese espacio cerrado. Y nos encontramos en Beta 12. Están ahí preocupados para ver qué es lo que sucederá. Y el plan de él que todavía no lo explica es cambiar. Alterar el pasado a partir de este punto. Entonces al cruzar la puerta. ¿Con qué se van a encontrar? Van a tocar la puerta. Y el otro lado vamos a recordar en Alpha 12. Que estaba Kion con Yasumi. Esperando que suceda algo. Y hasta que sintieron el golpeteo de la puerta. Y tras de ese golpeteo se encuentra nada más y nada menos. Que Kion y Fujiwara del futuro. En Alpha 13. Entonces vamos a ver este cruce de Beta 13. Y de Alpha 13. Es decir. Disculpe si no lo notaron. A través de los últimos capítulos de esta historia. Estuvieron pasando dos cosas correlativamente. Por un lado. La historia de los nuevos integrantes de la brigada SOS. Donde presentaban a Yasumi. Y por otro lado. La enfermedad de Nagato. Y como contraatacaba el grupo Beta. O sea. El grupo alternativo de la brigada. Entonces acá. Se vuelven a cruzar. En esta habitación. En este espacio cerrado. Las dos realidades. ¿Recuerdan que al principio. De la historia. O sea. Koizumi había sentido que algo había pasado. Que hizo que Haruji. Empezara a abrir un montón de espacios cerrados. Con un montón de enojos. Y que ahí nos presentaban entonces. Que nuestro protagonista. Se volvía a encontrar con Sasaki. Bueno. Algo pasó en ese punto. Que generó estas dos realidades. Ahora sigamos con esto. Bueno. Por un lado entonces. Está Tachibana. Y los del futuro preguntándose. Che. ¿Por qué estás acá? ¿Por qué se cruzaron esto? ¿Cómo es que hay dos realidades? Entonces acá él dice. ¿Dónde está Kuyo? Porque él estaba esperando que Kuyo actúe por él. Y acá. En el asombro de Kion. Ambos Kion van a empezar a mezclarse. Ambos Kion van a fusionarse. Y ahí es cuando. Yasumi. Se presenta. Diciendo que ella es Watahashi. O mejor dicho en japonés. Sería. O Yasumi Watahashi. Eso es un tema de traducción. En el que su nombre mismo. Te dice que ella es ella. Es la misma que lo llamó por teléfono. Al principio de todo este arco. Cuando él estaba en la ducha. Cuando él recibió la llamada de Sasaki. Entonces acá se van a mezclar todas las realidades. O sea. Todos los hechos que vimos en los últimos capítulos. Y Kion enloquecido se fusiona mentalmente. Recordando lo que sucedió en el mundo de Alpha y en el mundo de Beta. Todo lo que sucedió fue real. Todo lo que sucedió estuvo pasando en paralelo. Entonces ¿Cuál era el plan del tipo del futuro? El tipo del futuro. ¿Quería crear una realidad alternativa? ¿Quería aprovecharse de esto? ¿O alguien se le adelantó? ¿Cómo es que él terminó en esta línea Beta? Y no va en la línea Alpha. Mientras había una Beta. Entonces se pregunta ¿Quién la trajo ahí? ¿Quién les hizo eso? Y de repente empieza a haber una pelea cósmica por así decirlo. Dentro de este espacio cerrado. Y el cielo empieza a cambiar de formas diferentes de colores. Y en medio de eso es transportada a Kuyo. Y acá es cuando Fujiwara le habla directamente a Kuyo. Para que traiga directamente a Suzumiya. Para que la elimine. Para que la mate. Para que pueda traspasar sus poderes a Sasaki. O sea si o si querían cerrarlo a Kion ahí. Para que no pudiese advertirle a... En realidad no sabemos por qué querían enviarlo a Kion ahí. Solamente sabían que tenían que hacerlo. Pero ahí va a aparecer Koizumi de la nada. Koizumi que también dentro de este espacio cerrado. Que era el espacio cerrado de ella. Pudo intervenir gracias a que el espacio cerrado de Haruhi. Se fusionó con este. Y entonces él se fusionó también con su versión Beta. Y recuerda lo que pasó en ambas realidades. Y detrás de él también está la Asagina del futuro. Que sí o sí tenía que intervenir en este momento. Porque esto es algo que ya estaba predestinado. Como la fusión de ambos mundos. De ambas realidades. Entonces acá es cuando... A ver... Vuelve a hablar de que tiene información clasificada de la que no puede compartir. Vuelve a hablar de que... Acá sigue pensando Kion. Si ella está detrás de su versión más joven. ¿Quién está detrás de ella? Pero bueno... Koizumi ya se fusionó con sus dos Koizumis. Ella ya sabe cuál es exactamente la realidad de la que viene. Cuál es la verdadera intención de la otra Ojasumi. Y cómo esta otra Ojasumi hizo que el Kion de una realidad se pudiese fusionar con el de la otra realidad. Como básicamente la realidad donde estaba Yasumi es la realidad correcta. Mientras que la realidad peligrosa estaba pasando en paralelo. Y mientras tanto... Porque acá lo dicen por un segundo. A ver... No, 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 no. Bueno, acá básicamente habla de que ella fue creada por la propia... Por el propio poder de Haruhi. Es decir que Haruhi, siendo una diosa misma... No tiene conciencia propia de su poder. Pero que su poder interactúa por ella misma. O sea, creando a Yasumi y creando la realidad paralela... Se pudo proteger a sí misma inconscientemente. Pero bueno... Mientras que todo esto empieza a calmar de a poco a Kion... Y se da cuenta de por qué Kion fue llevado todo este momento hasta este punto... Vamos a ver que el tema de las líneas paralelas... Y los espacios cerrados... Todo empieza a tener más o menos sentido con estas convergencias. Que hace que ellos puedan viajar en el tiempo... Hacer las cosas que tengan que hacer... Y seguir con una línea temporal correcta, básicamente. Pero todo esto enfada a Fujiwara. A Fujiwara que viajó el pasado para cambiarlo todo. Que viajó el pasado para salvar la vida de su hermana. Que no sería nada más y nada menos que a Sahina. Sin embargo, esta Sahina niega ser su hermana. Niega haberlo conocido. Y niega que estén en el mismo plano temporal siquiera. O por ahí está mintiendo. Pero esto hace colapsar la mente de Fujiwara. Fujiwara que tenía como única alternativa... Obtener los poderes de Haruhi para cambiar el futuro. Para cambiar el pasado suyo. Y que no muriese su hermana. Sin embargo... Como dice nuevamente a Sahina. El pasado no se puede cambiar de esa forma. No se puede romper ese tipo de ciclos. Porque pone en peligro a todo el futuro. Y lo único que puede pedirle es que se olvide de ella directamente. Ya que ni siquiera puede ser que sea su hermana verdadera. Esto no lo confirma en ningún momento. Sin embargo... Él está completamente enloquecido. Si o si quiere tener los poderes de Haruhi. Si o si quiere cambiar el futuro. Para salvarla. Para salvar a su pobre hermanita. Pero bueno... Así termina este tomo. Y ya nos quedamos con el final. Ya nos quedamos con el tomo número 20. Donde todo esto se va a definir. ¿Qué te puedo decir mientras tanto? ¿Qué te puedo decir? Hubieron arcos donde se ponen a pruebas diferentes teorías. Sobre cuáles son los poderes universales que puede tener un dios. Cómo se puede cambiar el viaje en el tiempo. Cómo las personas cambian a través de estos. Cuál es realmente la posición que puede tener uno ante un dios. O a la falta de uno. Se pusieron un montón de cosas a pruebas. En los arcos anteriores de Haruhi y Susumiya. Pero en este final vamos a ver una confrontación directa. Entre el creer y no creer en una misma ideología. Se puede decir. En un mismo dios. Cómo esto se pone siempre en confrontación con el otro lado. Que en este momento es esta brigada paralela. Y bueno ahí tenemos a la enigmática Cuyo. Que es muy genial. Es muy genial. Pero bueno. Ya terminamos en el próximo tomo. Nos vamos derechito al vicio. Recuerden somos RCCine. Nos encontrás en Instagram, en Facebook como RandoDeeputComics. Y como siempre en YouTube.